¿Qué es la muerte de la humanidad? Cuando una persona muere, muchas cosas cambian en su entorno y en su sociedad. Se produce una crisis que puede llevar a la destrucción de la sociedad y por lo tanto las sociedades antiguas enfrentan la muerte, generando prácticas funerarias sumamente complejas. Estas se reflejan en los contextos funerarios o las tumbas que generalmente asociamos con el trabajo de los arqueólogos. Mi nombre es Luis Jaime Castillo y hoy en Umbrales trataremos el tema de la muerte en el antiguo Perú. Los arqueólogos tenemos una predisposición hacia el estudio de la muerte, no solamente porque encontramos con mucha frecuencia restos en tumbas o en cementerios, algunos de los cuales son espectaculares, como los hallazgos de las tumbas del Señor de Cipán o la Señora de Cao, más recientemente. Sino porque además, a partir del estudio de las prácticas funerarias, de la forma como se trataron y se difusieron a los muertos, podemos encontrar una serie de pistas que nos hablen mucho de las sociedades que realizaron estos rituales. Cómo eran, cómo estaban organizadas, cuántas riquezas tenían y cuántas riquezas estaban dispuestas a disponer en el momento del entierro de las personas. ¿Qué sucedía cuando una persona, por ejemplo, como el Señor de Cipán, era enterrada y con él se iban a la tumba una enorme cantidad de riquezas que seguramente habían sido el producto de una inversión social, de toda la sociedad en su conjunto, que durante años y años había logrado, yendo probablemente a lugares muy alejados conseguir el oro, trabajarlo en los objetos que eran fundamentales para el ritual. Es decir que la muerte de un señor como el Señor de Cipán generaba en su sociedad, solamente en términos de los objetos que se necesitaban para el ritual, de un vacío que tenía que ser llenado. Imagínense el costo que significa para esta sociedad disponer de la noche a la mañana de todos estos objetos tan ricos que demandan tanto esfuerzo. Pero la muerte tiene otras avenidas que podemos estudiar y vamos a tratar hoy día de desarrollar estas avenidas. Estamos en la calle Ramada del pueblo de San José de Moro, en la parte norte en realidad del pueblo, donde habíamos supuesto que había muy poca ocupación arqueológica. Aquí se ha realizado un proyecto de evaluación arqueológica para poder establecer y construir en el pueblo el sistema de agua y desagüe. Y durante las excavaciones que se hicieron para evaluar si había contenido arqueológico o no, se encontró lo que parecía ser un contexto funerario. Lo hemos venido excavando, ¿no? Adam Stark, estudiante de graduado, doctoral de la Universidad de Harvard, ha estado a cargo de esta excavación. Adam, ¿qué es lo que han encontrado acá? Bueno, primero encontramos el corte donde excavaron la tumba. Bajamos, encontramos un individuo enterrado que parece ser asociado con la tumba. ¿Está en una posición extraña o...? Sí, está boca abajo y parece que fue más o menos tirado en su posición. ¿Y es hombre o mujer? Es mujer. ¿Es mujer? Sí, mujer adulta. Wow. Sí, luego encontramos unos adobes que se usaron para tapar, para cerrar la tumba. O sea, el sello de la tumba. Sí, exactamente. Y de ahí supimos más o menos la orientación y ubicación de la tumba misma. Estas tumbas suelen ser muy profundas porque se construían como una bota, ¿no es cierto? Es decir, tienen una especie de túnel, un tiro para abajo y luego se abren y crean una cámara funeraria que es donde se entierra al individuo principal. La cerámica que encontramos asociada, ¿qué nos indica? Bueno, primero indica que la fecha de la tumba fue más o menos noche en medio. Ajá. Sí. Y encontramos también una vacía con pintura fina, con nida fina. Ya. También habían unos pedazos de cobre, uno es un cuchillo que estaba en la mano del entierro. De la mano derecha. ¿Y estaba normal? No estaba doblado. ¿Doblado? No es normal, es un poco diferente. Claro, la tradición funeraria aquí en San José de Moro tiene ese aspecto que es un poco peculiar. Los objetos se matan, entre comillas, antes de ser enterrados, se destruyen, se rompen. El cerámico de línea fina, que es muy finito, fue muy destruido. Sí, sí, bien destruido. Casi es imposible divenir qué es el dibujo, pero vamos a intentar. Sí. Y luego, además está claro que lo dispersaron, ¿no es cierto? No es que se haya destruido y que lo hayamos encontrado ahí chancado, sino que los pedazos han sido colocados. Es decir, que en la práctica funeraria, antes de entregarle al muerto un objeto, como el cuchillo, por ejemplo, este es doblado. Ya no se puede volver a su estado original. Catea Valladares, del EPAF, del equipo peruano Antropología Forense, está trabajando con nosotros en San José de Moro este año y está a cargo de analizar los restos humanos que hemos encontrado aquí. Nosotros, generalmente, tratamos de averiguar dos cosas básicas, ¿no es cierto?, los arqueólogos. Sexo y edad. Ustedes están interesados en otras patologías y cosas, pero ¿la determinación del sexo y edad de los individuos es sencilla, es fácil? En el caso de los adultos, la identificación de sexo es principalmente por la pelvis. Como pueden ver, este individuo aún estamos excavando la pelvis, por lo cual aún está, bueno, aproximadamente, podemos decir que es una mujer adulta. Y en el individuo de abajo, pues la pelvis aún está cubierta de tierra. Ahora, ¿pareciera que se les ha tratado de una manera cuidadosa o tú crees que, por ejemplo, la mujer pudo haber sido arrojada en la tumba de una manera así, o sea, en el ritual? Se puede ver que el individuo ha sido tendido, con cuidado, no ha sido lanzado ni nada parecido. El individuo de abajo también está en la posición anatómica correcta, boca arriba, ¿no?, con las manos a los lados, los pies juntos, rodillas y pies juntas. Entonces, no, no han sido, digamos, lanzados, arrojados, ¿no? La unidad 35 de San José de Moro ha resultado esta temporada en el hallazgo de seis tumbas, que son particularmente interesantes. Esta unidad está a cargo de Daniela Ceballos y de un grupo de arqueólogos que vienen de varios lugares diferentes del mundo, que están estudiando estas últimas fases y las fases que corresponden a la ocupación funeraria del sitio. Daniela, ¿qué cosas nos quedan encontrado aquí? Hemos encontrado una agrupación de tumbas Mochica Medio y Mochica Tardío. Son tumbas relativamente simples, son muy sencillas, solamente cuentan con el individuo y algunas ofrendas, generalmente cerámicas, y algunos cuentan con metales. Ahora, ¿aparecen agrupadas o aparecen sueltas independientemente? Generalmente aparecen agrupadas. Encontramos normalmente núcleos como el que tenemos aquí. En realidad estamos excavando seis, pero alrededor tenemos otras cinco, entonces es un núcleo bastante grande. ¿Y tú qué cosa crees que haya generado la agrupación? O sea, ¿por qué estas personas que son más o menos contemporáneas se habrían enterrado juntas? Varias personas que han trabajado aquí, muchos investigadores, piensan que probablemente se debe a que son núcleos familiares o pertenecientes a un mismo linaje. O sea, que el entierro parece ser un evento definitivo, ya no hay salida. Claro, no hay una salida. Normalmente, a veces se han encontrado algunas en donde sí se ha visto que se ha abierto el sello y ha metido un individuo más, pero por lo general simplemente es un evento único. Muy bien. Entonces, vamos a dar un giro ahora y vamos a ver si los estudios específicos de la antropología física, de los restos que encontramos aquí, nos permiten adentrarnos en las características de las personas que habitaron en estos sitios. En el proyecto San José de Moro tenemos un equipo de bioarqueólogos y Melisa Lund, que está aquí, ha venido trabajando con nosotros desde ese tiempo, estudiando ese tipo de restos. ¿Qué tenemos aquí en esta tumba que estamos excavando, la 1922? Lo que tenemos es un individuo masculino, adulto, bastante adulto, por algunas cuestiones degenerativas que se pueden encontrar en el cuerpo, por la mala conservación que presentan estos restos también. Es importante ver algunos de estos rasgos que se pueden encontrar en el campo. ¿Por qué? Porque si los removemos, ¿los podríamos estudiar después? Sí, pero podrían fracturarse, podrían perderse, ¿no? Entonces, es mejor siempre la observación de una persona que conoce el manejo de este material o la observación de este material en in situ, en el campo. Lo que podemos ver aquí es que las vértebras de la espalda, las vértebras dorsales, ¿no es cierto?, están fusionadas, están unidas como si fueran un solo hueso. ¿Eso es normal? Son procesos artríticos, no es normal, es un proceso degenerativo. Ahora, ¿podría ser que esta función se produjo por alguna enfermedad? Sí, también podría ser. La tuberculosis es una de las causas o es una de las enfermedades que se producen en este caso, ¿no? Pero, ¿podría ser tuberculosis? Tendríamos que hacer un análisis mayor para poder saber si es que en realidad lo era o no. Tal como en el trabajo arqueológico, que consiste en recuperar restos y luego analizarlos, los bioarqueólogos tienen que pasar a una segunda fase, en el laboratorio, donde ahora pueden, ¿no es cierto?, extender sus huesos sobre una mesa para comenzar a analizar detalle por detalle aspectos de patología, aspectos de estatura, etc.